Ni una sola palabra por radio, ni una sola palabra por radio porque morís Cortarle comunicaciones y sacarle todas las armas, vale No, igual le vamos a decir que no pueden ponerse del lado de atrás Que cualquier patrulla que vea al lado de atrás, lo fusilo al cana que tenemos secuestrado Díaz, Díaz Díaz, ¿cuánto? Alejandro Díaz ¿Rango? Oficial segundo Ok ¿A usted le parece que estamos bien? No estamos para sarcasmo, no estamos para sarcasmo Bueno, escúcheme, para empezar a negociar Le voy a pedir que tenga un solo policía en la parte de atrás del túnel Eso es para arrancar Dwayne Carter, Dwayne Carter Lo mató, lo mató tu compañero, tu compañero Jordan El muy puto ese ¿Dónde está el puto de Jordan? Pues las cosas que pasan dentro de operativos y eso Sinceramente no lo sé Así como muere uno de ustedes, puede morir uno de los otros Ahí entra Jordan Una vez Jordan termine de hablar con usted, suelta a mi compañero ¿Ok? A uno, sí ¿Para qué lado hay que salir entonces? Ahí está, ahí está Ahí está, se los pedí disculpas Se los pedí disculpas, Miguel Pedíme, perdón Disculpa Por... Por... Decí textualmente, me arrepiento de lo que hice No, no, que venga acá Yo... Y tu nombre, me arrepiento de lo que hice Dale, habla gato Habla porque te le bura la gorra a este ¿A vos te parece gracioso? Se está cagando de risa ¿Quién es el otro? ¿Cómo te llamas el otro oficial que está negociando? Se está cagando de risa ¿A vos te parece gracioso? Escúcheme, escúcheme Vengan todos para acá Todo cerca de los autos Miguel va a tirar el granadazo Le tiró un granadazo a los Cs Y salimos para este lado todos ¿Cómo estás loco? Sí, Miguel, sí No importa, sí Tiráselo, amigo Se lo pegás Miguel y el Cameron Van a cubrir Se paran atrás del... Del... Auto del DC Y lo cubren Mal y vale que se deje de pelotudece Y diga las cosas bien Bata, Cs, gracioso, Jordan A ver si afuera Javier, discúlpame Por... Por lo que hice No sé de verdad No, discúlpeme Deje ir a mis compañeros ¿Lo puedo flotear, por favor? Lucha Sí, sí Miguel le va a tirar el granadazo Nos subimos en 3 2 1 Salgan, 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 salgan Dale, 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 dale C убen Y 먹고 Se ganó Hinchado Que dirección fue, ¿dónde está? Bájate, dale, bájate Bájate, bájate Bájate Bájate, el auto Bájate Abatido el otro, abatido los dos Abatido el otro, 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 ab con la sangre caliente decidí decidí tomar acciones porque si usted lo toma acciones escucha tengo 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 dos mensajes importantes perro me dejaron solo con el celu estamos por ir a un juicio estamos en el palacio en unas celdas que hay y después tengo un mensaje del celular del negro del dc que dice hola encontré este teléfono tirado y te tiene agendado como amor mis intenciones son de devolverlo pero me gustaría un dinerillo extra cualquier cosa me avisa saludos yo le voy a hacer una pregunta a usted juez a usted le parece bien que un policía bate un negro y queda así como así nomas pero usted comenta que le voy a pedir a la policía que se disculpara verdad si ellos lo hicieron sí pero de forma irónica de forma irónica a qué se refiere exactamente con de forma irónica riéndose por haber matado a uno de los míos muchas gracias no hemos preguntado a su señoría lo último dicho esto se le va a negar en este caso el tema de la no les voy a condenar al tema monetario porque claramente estos pasos imagínense si les meto una condena con multa de dinero si hicieron esto por seis mil dólares imagínense por quizás se mete una multa económica pero sí los voy a lo voy a meter a perpetua a perpetua literalmente a los dos sin derecho a apelación en este caso así que a ver si por ahí recapacitan y bueno obviamente pueden entender qué es lo que hicieron y el daño y el dolor que pueden haber ocasionado solamente se acababa el juicio muchísimas gracias por la asistencia hasta chistoso estamos en este punto de nosotros en este punto estamos en este punto de noticia quédense en las rampas ustedes y cortenlos por ahí adelante cortenlos ahí adelante ustedes cortenlos adelante si el convoy sigue lo tienen que correr es y el convoy sigue lo tienen que cortar muchachos eh no lo dejan irse pero si le tiró una granada de convoy los palmos los dos querés que le tiró un granadazo a gringo a los que vienen ahí bien atentos atentos y 420 meditando en el techo con mis homios dejando enemigos fríos para nosotros es sencillo a cana distancia de lit y imponemos como demonios al volante dejando todo sin dos vichos hay que se ponga enfrente y lo borramos y 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